Voy por los campos de Cuba, voy cantando con placer. Voy por los campos de Cuba, voy cantando con placer. Viendo sus ríos y palmas, guía su preciosa mujer. Noche de estrellas y lunas, fuego de amor tropical. Aroma, palma y azúcar, esta es mi tierra natal. Aroma, palma y azúcar, esta es mi tierra natal. Linda es mi tierra cubana, lindo su sol tropical. Linda es mi tierra cubana, lindo su sol tropical. Viendo sus rayos, la besan con llamas, hasta su cuerpo quemar. Noche de estrellas y lunas, fuego de amor tropical. Aroma, palma y azúcar, esta es mi tierra natal. Aroma, palma y azúcar, esta es mi tierra natal. Caminito a la ciudad yo voy, a buscar a mi Guadira. La mujer de mis amores, que se ha olvidado de mí. Desde entonces voy viviendo así, triste, muy triste, angustiado. Y ni siquiera reposo, pensando siempre en su amor. Y desde que ya se fue, no puedo dormir ni vivir. Porque su amor es mi vida, y no la puedo olvidar. Hay caminito a la ciudad yo voy, a buscar a mi Guadira.